Las flores que te di ya se secaron Las flores que te di se marchitaron Si fueran de papel aún brillarían Si fueran de papel te mentirían Y no quiero vivir una mentira Y no quiero vivir una mentira En mi pecho hay un dolor Que no se calma Cuando muere un amor Muere un pedazo del alma Yo quise cultivar una amapola Y así acompañar mi alma tan sola Pero una flor así no tiene dueño Y hay amores que son solo un sueño Y no puedo vivir siempre en un sueño Y no puedo vivir siempre en un sueño En tus brazos yo soñé Con las estrellas En tus besos encontré Las flores más bellas Las flores que te di Las flores que te di Las flores que te di Ya se marchitaron Ya se secaron Las flores que te di Las flores que te di Las flores que te di Se marchitaron Se marchitaron Si fueran de papel Si fueran de papel aún brillarían Si fueran de papel Te mentirían Te mentirían Y no quiero vivir una mentira 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 Gracias.